Bienvenidos a todos a Q Noticias. Arrancamos un nuevo año y en este primer programa vamos a mostrarte la visita del grupo EAMEO, el seminario de deporte paralímpico y el primer contexto del año sobre la criminalización de la protesta social. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa? Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Es una charla para contar también la propuesta de trabajo y la propuesta de comunicación política que ellos pretenden dar a conocer. Y de esa manera también promover el pensamiento crítico en el marco del Diploma de Ciencias Sociales, que como ustedes saben organiza y es transversal a siete carreras de la universidad. Este EAMEO se formó hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, y bueno, nos conocíamos todos de un grupo anterior que hacíamos humor también, bueno, pegamos mucha onda entre nosotros a través de los comentarios que hacíamos en ese grupo. En principio surgió a partir de la promoción de un docente del Diploma de Ciencias Sociales, que propuso el hecho de problematizar la temática, de profundizar la problematización, y invitar a estos colegas que vienen haciendo un trabajo de manera anónima, pero muy sagaz, muy profundo, y con una lectura política audaz, y que de esa manera están irrumpiendo las redes sociales y de esa manera también tienen un reconocimiento en las redes. Tratamos de buscar un nombre que sea algo autóctono, digamos, algo local, algo que tenga algo que ver con la argentinidad, y se nos ocurrió, entre tantos nombres que elegimos, salió elegido EAMEO, que viene, bueno, como todo el mundo sabe, del EAMEO. Profundiza de esa manera una lectura sobre, una mirada sobre la realidad, una mirada sobre la red social, política nacional, latinoamericana e internacional, y de esta manera propiciar la reflexión sobre nuestras situaciones. Nosotros lo hacemos por diversión, porque nos parece gracioso, nos parece interesante, nos súper divertimos, y después hay un montón de cuestiones que se van presentando que tienen que ver con satisfacciones personales o del grupo, con la repercusión, con el cariño de la gente, con un montón de cosas que realmente no las teníamos previstas. Estuvimos en la UBA también, así que, bueno, genial, nos encanta venir al ámbito académico. El programa de deportes y la división de salud y discapacidad organizaron el primer seminario de deporte paralímpico con sede en nuestra universidad. Participaron especialistas en el tema e integrantes de la selección femenina de básquet en silla de ruedas. Desde la universidad venimos desarrollando el deporte de una manera muy fuerte en estos últimos años, y teníamos una cuenta pendiente con el deporte adaptado. Es de esta manera que, bueno, empezamos a realizar actividades, y hoy nos encontramos acá reunidos junto a la gente del Comité Paralímpico Argentino, para dar una charla sobre todo lo que es el deporte adaptado en nuestro país. En el COPAR tenemos 18 federaciones afiliadas, casi 30 deportes para personas con todo tipo de discapacidad. Cualquier patología que ella sea, tiene algún deporte que la representa. Ya hace algunos años, bueno, con el profesor Nicolás Mellino, que del momento que él asume que está a cargo de todo el área de deporte de la universidad, comenzamos a realizar actividades en conjunto, articuladas, con la Universidad de Quilmes, cosa que antes no se tenía esa posibilidad. Desde hace dos años obtuvimos el primer premio en los Juegos VA, y por sobre todo estuvimos absolutamente muy bien representados por nuestros alumnos de educación especial, en todas las disciplinas a las que convocan los Juegos VA. Nuestra idea es difundir, como en este caso acá en la universidad, con este seminario, promover el apoyo al deporte paralímpico a través de los organismos nacionales, y también fundamentalmente estructurar las delegaciones a los grandes eventos. Seguir trabajando en el orden de la inclusión, involucrando no solo a las escuelas de la modalidad de educación especial, y sus profesores que hoy van a compartir este evento, sino también a representantes de todas las escuelas del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. La idea del área de deporte de la universidad es fomentar el deporte en materia adaptada, y dentro de este marco es donde nosotros decidimos firmar el convenio con el comité, para que esta no sea la primera actividad que se realice, sino el puntapié inicial de muchos seminarios más que vendrán. Las ciencias sociales están compuestas de un conjunto de disciplinas que aborda el comportamiento de la sociedad y los seres humanos. Es por eso que todo aspecto de la realidad es un tema de interés científico. Nuestra sociedad está caracterizada por tener una larga experiencia en la manifestación social, pero a su vez, la represión de dichas manifestaciones han dado cuerpo a lo que denominamos la criminalización de la protesta social. Esto es de lo que se trata el primer contexto del año. Criminalizar protesta es colocar a la protesta legal o de hecho como una infracción penal que amerita la utilización del aparato represivo del Estado sobre sus hacedores. Supone pensar las manifestaciones públicas con el Código Penal en la mano. Considerar que las demandas de la ciudadanía a través de manifestaciones públicas, protestas, callejeras, etcétera, sean consideradas como actos criminales. El problema está cuando se criminaliza lo que no debería ser criminalizable o criminalizado. Es decir, por ejemplo, la protesta por protesta. En términos de una democracia real, es una distorsión del concepto de democracia porque claramente el pueblo tiene derecho a peticionar y demandar y expresarse públicamente. Si hay una protesta, la represión forma parte del sistema más perverso. Cuando los manifestantes, cuando los actores sociales no pueden esperar a la próxima elección para presentar su problema ante las autoridades y al resto de la sociedad y tampoco pueden acceder a los medios, entonces pueden transformar los espacios públicos en un foro público. Es decir, pueden transformarla en una caja de resonancia y de esa manera actualizar la libertad de expresión. Todas las razones que dan lugar a protestas sociales claramente requieren, digamos, de una suerte de aparatos represivos muy puntual sobre eso y un contexto político que ve a ese conjunto de movimientos sociales como actores que de alguna manera deslegitiman el sistema, desestabilizan y que es necesario poner en caja a través justamente de una respuesta punitiva. Yo creo que criminalizar la protesta justa es un crimen. Por supuesto que la protesta tiene que tener carriles, pero sí, por ejemplo, buscar modos apropiados para que esa protesta se visibilice y de alguna manera pueda lograrse que se revierta. Cuando uno aborda la protesta social con la Constitución en la mano, la pregunta que uno se hace es cuál es el nivel de protección que necesitan los manifestantes. En cambio, cuando uno piensa la protesta con el Código Penal en la mano, la pregunta que uno se hace es cuál es el nivel de castigo adecuado que merecen sus referentes. De todos los movimientos sociales y las protestas post-dictadura, digamos, de manera inmediata, estaban íntimamente vinculados a lo que fueron mecanismos de microdefensa de territorios durante la dictadura, fundamentalmente la última etapa y el movimiento de derechos humanos. Lo cierto es que hay repertorios de lucha previo que forman parte ya de un imaginario político. Hay un acervo común que nutre la protesta social en la Argentina. Con el deterioro de las condiciones sociales de los años 90, ahí surgieron movimientos de protestas que eran más de sobrevivencia. Una de las estrategias que el gobierno de la Alianza en su momento se había dado para poner en caja a los piqueteros, para poner en crisis la movilización protagonizada por los desocupados, fue la justicia. Hay un clima, digamos, que culmina en los hechos del año 2001 con una licuación del sistema político y con la gente en la calle, inclusive la clase media. No en vano el gobierno de la Alianza empezó con muertos en el puente, en el puente de Chaco Corrientes. No en vano el gobierno de Dualde también tuvo sus muertos. Es decir, lamentablemente, esta borrachera de poder y de impunidad puede terminar con muertos, como lo dijo Zaffaroni. Con sus pros y sus menos y algunas excepciones, claramente se había instalado la legitimidad de la protesta y se vio, si quiere, en el momento más álgido de la protesta. Las patrones del campo cortaron rutas en el país durante semanas y no hubo, digamos, criminalización de esa protesta, no hubo detenidos, no hubo procesados. Ahora tenemos protestas sociales mucho más acotadas, mucho más vinculadas a reclamos sectoriales, que fue fuertemente encabezada por sectores políticos de izquierda, legítimamente encabezada por sectores políticos de izquierda. La muerte, el asesinato de Mariano Ferreira da cuenta de esto que estoy señalando, una connivencia del propio Ministerio de Trabajo con los sectores sindicales que hoy están sus dirigentes encarcelados. Me da la impresión de que había otro contexto mucho más fragmentado de protesta social, una tendencia a tratar de resolver los conflictos, no a través de una respuesta punitiva, por lo menos al principio del gobierno. Después esto se fue licuando. La protesta social, digamos, cada vez fue mayor y ahí hubo una suerte de respuesta un poco más represiva, saturación de la calle con elementos policiales. Los primeros incidentes se registraron esta mañana, cuando Gendarmería recibió la orden de dispersar a los trabajadores de la empresa Cresta Roja. Hay una represión, que es una represión que se está viendo más ahora, que tiene que ver con una especie de terror ideológico, y eso, digamos, va generando un clima de autorrepresión. En lugar de alentar los justos reclamos, criminalizan al que reclama. En lugar de alentar que no tengan hambre nadie en la Argentina, combaten al hambriento que reclama. Y luego una represión más manifiesta, digamos, una represión que tiene que ver con balas de goma, con pegarle a la gente, con detenerla y llevarla, digamos, detenida e iniciarle procesos judiciales. Todo eso lo que busca es que, bueno, la ciudadanía retraiga su participación. Hoy ya hay una clara respuesta, digamos, punitiva, inclusive a través de la ilegalidad del Estado. Digo, Milagro Sala hoy está encarcelada de manera ilegal. Yo he escuchado cosas terribles de Milagro Sala, que si son ciertas merece estar presa. Pero tiene que haber una justicia independiente que la condene. Primero se la acusó de piquetera, cosa interesantísima de saber por qué no decían lo mismo del campo con la 125. Justamente con la causa que la coloca, digamos, en detención, que es por manifestarse y por llamar a pedir al gobierno provincial que haya un diálogo con su organización política, es una aberración en términos jurídicos y en términos de legitimidad democrática. La protesta social es el nervio, digamos, de la democracia. No hay democracia sin protesta social. Por eso se ha dicho también que la protesta es el derecho a tener derechos, es el derecho que llama a los otros derechos. Un derecho, digamos, básico de las personas, de las organizaciones sociales, políticas. Criminalizar eso implica claramente un contexto de Estado represivo. No solamente es una manera de peticionar a las autoridades, sino también de interpelar al resto de la sociedad en la discusión sobre los problemas que tiene ese actor en particular. Si la protesta social es justa, criminalizarla es un crimen. En Argentina tenemos una palabra para nombrar la protesta social, que es la palabra dignidad. Se ha dicho que la dignidad es lo último que se pierde, porque justamente la dignidad es eso, ¿no? Es el derecho a tener derechos. Si yo no puedo levantar la mano y decir acá estoy, yo existo, tengo este problema, no estoy de acuerdo, entonces difícilmente voy a poder hacer valer los otros derechos. Por eso decimos que el derecho a la protesta es el primer derecho, es el derecho que llama a los otros derechos. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. Gracias.